Hola amigos Geeks, todo buen soldado tiene que retirarse del servicio algún día, ahora le corresponde a nuestro compañero de batallas que será reemplazado con una alternativa muy premium para presupuestos aflatados. El teclado que vamos a revisar es el EpoMaker SK61, un teclado óptico mecánico con suches Gateron removibles con un factor de forma de 60%, pensado principalmente para hacer tus minimalistas y para mejorar la experiencia de juegos en shooters, ya que en ocasiones un teclado completo termina por restarte movilidad al momento de apuntar con el mouse. Pues si wey, no mames. Ahora toca revisar lo que nos incluye el paquete, incluye obviamente el teclado, el manual donde se puede ver como acceder a las funciones de las teclas, su cable tipo USB trenzado que se ve de buena calidad y una pequeña cajita donde vienen las herramientas de extracción para keycaps y los switches, junto a 3 teclas por si piensas usar tu teclado en equipos Mac. Al ser un teclado óptico, la fuerza de actuación es mucho menor, aproximadamente 50 gramos y su tiempo de vida es más prolongado. Tiene una buena sensación al teclear y como pueden ver los switches no son en exceso ruidosos, exceptuando tal vez un poco la barra espaciadora y algunas teclas más amplias debido a sus estabilizadores. La iluminación es lo suficientemente vistosa dado el diseño del teclado, y aunque las teclas no son completamente traslúcidas, si tienen un diseño bastante sobrio y minimalista, lo que a nuestro punto de vista es un punto a favor. Cuenta con algunos perfiles de iluminación preconfigurados para activarlos por medio de la tecla función, pero también puedes personalizarlos a través del software, el cual podrás descargar en internet en el link que viene escrito en el manual. Como siempre, solo nos limitamos a ofrecerle la información y nuestra experiencia como consumidores, la decisión termina siendo tuya, aunque por el precio el cual se encuentra al momento de grabar este video alrededor de los 65 dólares, creemos que es una opción que vale la pena considerar. Así que si estás buscando una alternativa compacta, minimalista o un accesorio 100% varonel, dale una checada al LepoMaker SK61, a nosotros no nos decepcionó. Bueno amigos, esto sería todo por este video. No olviden suscribirse, darnos like y escribirnos sus comentarios para que este proyecto crezca y podamos ofrecerles más revisiones y así tomen una decisión informada. Hasta la próxima geeks. Gracias.